Oremos, Dios de mi corazón, gracias por permitirme vivir lleno de tu gracia y de tu amor. Gracias porque nunca me abandonas ni me tratas como merecen mis pecados, sino que actúas con misericordia y atiendes a mis súplicas. Te pido perdón porque a veces me despisto un poco y llego a dudar de lo mucho que me amas. Y eso me pone triste porque estoy convencido de que cada momento de mi vida está cobijado por tu amor y tu misericordia. Estoy seguro que no hay nada más importante que sentirse amado por ti. He sido creado para ser feliz y vivir en tu paz. Gloríficate en mi vida para que siempre encuentre una solución a todas mis situaciones difíciles. Pon en mi corazón tus dones para perdonar a los que me ofenden como tú perdonas mis ofensas. Te entrego a todas las personas que me han ofendido y me han causado dolor en mi corazón para que les muestres el camino de la reconciliación y de la paz. Como también coloco en tus manos y te entrego a todas aquellas personas que de pronto por mis actitudes se hayan sentido ofendidas para que las llenes de tu amor y de tu paz. Señor, tú me muestras tu amor a diario con solo el regalo de la vida. Por eso me paro firmemente en el camino. Aunque sea normal tener alguna crisis, yo no las quiero más. Sé que eres un Dios todopoderoso que haces maravillas para que no me sienta desdichado. Pues contigo es todo más fácil y llevadero. Yo te alabo, Señor. Yo te vuelvo a dar gracias. Recibe los latidos de mi corazón como una alabanza de amor para ti. Estoy en tus manos. A ti me entrego, Señor. Señor, y me acuesto feliz porque sé que puedo descansar en tus brazos. Amén.